¿Qué es lo que ha sucedido en el Congreso local? Es porque hay capacidad, hay voluntad, hay consenso, hay visión de hacer las cosas. Sí hay un sistema estatal anticorrupción en Jalisco porque nosotros contribuimos a él. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Congreso local? En Tuzpan y Tamazula, hoy están ahí las papas.